Música 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 Espera, espera. Espera, espera. Espera, que quita de antes, el cheno. ¡Chelen, chelen, chelen! ¡Chelen, chelen! ¿Te acercas menudo? Espera, 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 espera. ¿Poco te arrima? Tú vas, tú. Tienes que apretar el zoom. No me voy a apretar el zoom. No me voy a apretar el zoom. No me voy a apretar el zoom No me voy a apretar el zoom. ¿C polarization? I aq... Aq... ¡Chin-Chin! ¡Esto! ¡Está todaco! ¡Está todaco! ¡Está todaco! ¡Ahí! ¡Es Chico Martínez! ¡Está fabricando! ¡¿Cómo fabrica, no?! ¿Cómo quema? ¡Dios mío! Ahí está, con su llama panorámica ¡Este chavos que nos llamas duro con la piedra! ¡A tuta bella! ¿Sabes? ¡A tu di bella! ¡Avati! ¡A la Martínez! Un saludo, Martínez un saludo ¡Eh! ¡Brega, no! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Ten! ¡Ya, ya, ya! ¡Santando! ¡Santando! Págalo, ¿no? no 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 no